Quizás sea pronto, pero yo me quiero casar Tú eres la mujer que yo quiero llevar al altar Te quiero y yo sé que tú me quieres a mí Serás muy dichosa y yo seré muy feliz Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré y tú me amarás